Aravena. Estamos en el sector 5 de Reñaca, Martín, para poder graficar un poco el poder del mar y lo poco de playa que da quedando justamente cuando este va subiendo. Por favor, si igual nos va a acompañar un poquito para acá, porque claro, la situación normal es que uno ve en el verano aquí todo esto repleto de gente, pero el color de la arena va cambiando a medida obviamente que el agua va subiendo. Y por ejemplo, mostrarles que el agua básicamente llega hasta este punto. Entonces quiere decir que lo que queda de playa prácticamente son, no sé, voy a contar un par de pasos, uno, dos, tres, cuatro, cinco metros de playa, que finalmente, no sé si puedes configurar un poquito más a tu derecha, Waldo, es lo que prácticamente queda para que la gente pueda estar acá. Yo conversaba ayer con el oceanógrafo Alberto Campuzano, perdón, el profesor Campuzano, y él lo que me decía era que básicamente esto va a seguir aumentando y es progresivo, es algo que no se puede detener, porque es un proceso natural que está ocurriendo y ya. También conversamos con el hermano, decían que van 34 marejadas, que es el promedio que se ha dado en los últimos 10 años. Eso quiere decir que ya vamos a superar sí o sí el promedio de los últimos. Entonces, esto es algo que está ocurriendo, es algo que podemos ver gráficamente, que esta arena está húmeda, eso quiere decir que anoche el mar llegó hasta este sector. Eso quiere decir que lo que queda de playa y lo que queda de arena, que es esta arena, que es como, que está incluso un poco negra, eso quiere decir que es muy poco lo que ya va quedando para que la gente pueda disfrutar en este lugar, que Reñaca es un sector turístico, es un sector en el que la gente viene a caminar, a hacer deporte, incluso a hacer surf a algunas personas que se puede ver hasta ahora de la mañana, a pesar del riesgo que hay, de que hay olas más altas, que mañana ya empiezan las marejadas, así todo hay gente que se arriesga y está haciendo... Ah, exacto, claro. Pero esto es lo que podemos verificar acá en este lugar. No, no, lo que comentábamos, y ahora qué bueno tener la imagen en vivo o indirecto, que las playas de la quinta región pierden un metro por año. Un metro por año. Un metro por año. Por eso, cuando tú recuerdas, no sé, hace 10 años, o tienes una fotografía en tu casa de un verano a lo mejor, en que se veía la playa, el panorama es tan distinto, Michelle. Antes se veían tremendas playas, o sea, hace 20 años atrás, la situación era completamente opuesta, y no es que las marejadas sean las únicas responsables del meteo tsunami, sino que son la continuidad de las marejadas. Hemos visto cómo desde el año 2006 en adelante, las marejadas han ido en aumento, pero a partir del año 2012, y sobre todo desde el 2015 a la fecha, ha crecido de manera exponencial, se han duplicado, se han triplicado, las marejadas que se presentan, y ya no solamente hablamos de marejadas, sino que ahora estamos preocupados en las marejadas anormales. ¿Marejadas anormales? Antes no, son las que causan daño. ¿Quién es lo que proyecta esto de aquí a algunos años más? ¿Vas pensando en esta pérdida de un metro, no es cierto? Imagínate, Víctor, muéstanos ahí, porque, claro, ahí, cuando sube la marea ahora, queda ahí muy poquitito, unos 5 metros, ¿no es cierto? Esto va a seguir avanzando, y el tema es que, por ejemplo, ahí en Reñaca, y se da también, de una manera todavía más riesgosa, en Viña del Mar, uno avanza, no sé, 50 metros más, y ya te encuentras con edificios, te encuentras con casas. Sepa, está el camino. Es que esto está al lado, pues está al lado. Entonces, el nivel de exposición que tiene nuestra costa central es enorme. Es que, ¿qué va a pasar, Polo, si esto sigue con las construcciones que ya están? Porque el tema podría planificarse a futuro. Quizás, en el fondo, decir que la costa nunca más se construye, o en el fondo, hacer una medida que fuera más lejana a la costa. Pero, ¿qué pasaría, en el fondo? ¿Qué va a pasar ahora si esto sigue y sigue la construcción? Víctor, te pido un favor, la Michelle nos va explicando. Martín, sube, sube a la calle. Sube a la calle con la cámara, para tener la dimensión de lo que dice Polo. La relación que está en la calle con respecto al mar. Sube, por favor. Por el camino costero. Por el camino costero. Por el camino costero. Es una situación que se preveía hace muchos años. Yo me acuerdo cuando estudiaba meteorología, un profesor de oceanografía, Fonseca, nos decía, de aquí a 20 a 30 años atrás, los próximos 20 o 30 años, la situación de la costa del litoral central va a ser muy diferente. Van a comenzar a disminuir las playas, va a comenzar a aumentar el nivel del mar. Van a haber muchas playas que se van a perder completamente. Y cuando él decía eso, ¿qué pasa? ¿Le creían o no le creían? Porque era avanzada en su pensamiento. Él era un visionario de lo que iba a ocurrir. Sí, y había muchos profesores que pensaban igual. Y uno decía, bueno, es una situación que sí, que viene. Se hablaba ya del cambio climático, se hablaba del aumento de la temperatura. Pero nosotros igual lo veíamos lejano. O sea, de hecho, nuestro país está viviendo hace pocos años todos los efectos del calentamiento global. Que hemos sido testigos en todo el mundo. Pero siempre nosotros como que quedamos detrás de esto. Como que éramos observadores de lo que estaba pasando en otros lugares del mundo. Pero cuando ya estamos viendo que esto es real, que esto llegó, que quedó para quedarse. Que va a afectar no solamente a la parte turística, sino que va a afectar la manera de vivir que tenemos en el litoral central, en la parte del sur del país. Hay muchos lugares donde se está construyendo recién en nuestro país, en el litoral. Y esto no está regulado. Gracias. Gracias.